De la algebra booleana la compuerta AND En la AND su tabla de verdad que quiere decir Que para que haya una salida de estado lógico 1 Todas las entradas deben ser 1 y 1 De resto, en los otros estados todo va a ser ceros Si los otros estados son 0, 0 de entrada 0, 1 de entrada o 1, 0 de entrada Todos van a quedar en ceros La única forma para que la salida sea 1 Es que tienen que ser las entradas 1 y 1 Tienen que estar en estados 1 lógico Tenemos el circuito equivalente con transistores Dos transistores en serie Dos transistores en serie Este es como el circuito Ahora tenemos la compuerta TTL 7408 Donde el GND es el pin 7 El pin 14 es la polaridad BCC Y el pin 1 y el pin 2 son entradas para esta compuerta AND Pin 1 es la 1A, pin 2 es la 1B Y el pin 3 es 1, 2 y 3 El pin 3 es la salida De esta forma tenemos que el 4 es una entrada Pin 5 es una entrada y pin 6 es una salida De esta forma tenemos que la 9 es una entrada Pin 10 es una entrada y el pin 8 es una salida 12 y 13 son entradas y el 11 es una salida Este es el símbolo de la AND ¡Gracias!